Noticias Caracol está del lado de los usuarios de Transmilenio que se quejan por las dificultades para movilizarse en el sistema. Acompañamos a un usuario que utilizó el sistema por primera vez y fuimos testigo de su odisea. María Camila Realfe, ¿quién era el pasajero y cómo estuvo ese recorrido? Buenas tardes, manita y televidentes. Pues le cuento que nosotros acompañamos a un campesino y nos fue bastante regular en este recorrido, ya que nunca había utilizado Transmilenio y por ende desconocía el funcionamiento del mismo. Entre esas cosas nos dimos cuenta de algunas deficiencias, entre las que se encuentra la falta de claridad en los mapas de Transmilenio y en la señalización, lo que hace que los usuarios se demoren en encontrar las rutas para llegar a su destino. Entre tanto, Transmilenio se ha pronunciado y ha manifestado que es importante que todos los usuarios y los ciudadanos planeen su viaje para evitar cualquier tipo de contratiempos. Jairo Cubillas, agricultor de La Palma, Cundinamarca, llegó a Bogotá y escogió movilizarse por primera vez hacia su destino en Transmilenio. Voy para Usme, voy a visitar a la familia. Ahorita con el nuevo sistema no sé cómo es para coger transporte. ¿Usted vende un solo pasaje? ¿Un pasaje? No. ¿Hay que comprar tarjeta? Hay que comprar tarjeta. Una tarjeta. Siendo las 11 y 40 de la mañana, nos disponemos a coger una ruta desde el Portal Norte que nos lleve hasta el Portal de Usme. Vamos a ver cómo nos va. Don Jairo, ¿qué pasa con los mapas? ¿Ha sido fácil encontrar la ruta que usted necesita? Vengo como de primera vez. Entonces no se me facilita, digamos, encontrar la ruta fácil para viajar. Tras no haber encontrado con facilidad la ruta apropiada, Jairo optó por preguntarle a un funcionario. A viajar para Usme, la ruta más fácil. Vamos a la mitad de la plataforma, atraviesa y allá toman H74. Siete minutos después, logramos subirnos a uno de estos buses. Siendo la una de la tarde, llegamos finalmente al Portal de Usme, después de una hora de viaje. Para uno no es fácil aprender el sistema. Como Jairo, son muchos los ciudadanos que encuentran dificultades para movilizarse en el sistema Transmilenio. Son tantas normatividades que hay de letras, de fracciones que no entiende uno. Así sepa uno del sistema y todo esto no es fácil. Incluso para los ciudadanos extranjeros no resulta fácil entender cómo funcionan las rutas. Hay muchas personas que se encuentran con los cartelitos y las cosas ofreciendo información, pero simplemente son personas que no acceden al público, sino el público tiene que acceder a ellos de esa manera. Transmilenio, por su parte, cree que gran parte de las dificultades se producen por la falta de planeación. Es muy importante que nosotros planeemos el viaje, hemos identificado que las personas no planean su viaje y que probablemente les toma más tiempo moverse en el sistema. Entre tanto, usuarios como Jairo se la siguen arreglando para transportarse en Transmilenio, que según cifras oficiales, moviliza diariamente a 2 millones 500 mil personas al día. Y es que según el informe de Bogotá, cómo vamos Transmilenio es el segundo medio de transporte más utilizado por los ciudadanos, seguido de los alimentadores y los taxis. Yo me despido desde el norte de Bogotá, María Camila Real, F. Noticias Caracol.